Nueve estudiantes toledanos compiten entre los 300 más brillantes de España para conseguir una beca que les permita viajar por las principales ciudades universitarias europeas durante el mes de julio. Los seleccionados de esta duodécima edición son estudiantes de bachillerato. La última prueba finaliza este sábado, la más larga después de un año y medio superando diferentes retos. En ella deben realizar diversas actividades donde se evaluará su capacidad para determinar quiénes serán los 50 seleccionados que obtengan la beca Europa. Lucía Gómez y María Díaz son dos de los 300 alumnos que ya se han asegurado una plaza en la eliminatoria. Aseguran que en cuanto supieron de la existencia de este tipo de becas no dudaron en participar. Pues en cuanto me lo dijeron me hizo mucha ilusión porque me parece una gran oportunidad para formarte como persona, conoces a un montón de gente y aunque las pruebas son largas porque tienes que hacer muchas, pues merece la pena, de verdad. Pues la verdad es que me gusta mucho viajar, entonces eso de 20 días por Europa fue como en plan, ¿quién lo quiero? De las tres pruebas que han realizado, un test, un vídeo y un coloquio, tienen claro cuál les ha resultado más compleja. La más complicada que me ha parecido es la del vídeo porque tenías que decir cómo eras en un minuto, luego montar el vídeo y todo, entonces me parece un poco complicado. La del vídeo, creo que sí, la del vídeo. ¿Y por qué? Porque, no sé, es como resumir mi vida en un minuto es muy complicado, entonces, no sé, fue difícil elegir lo que decir, cuándo, cómo decirlo, o, no sé, cosas de mi vida que en un minuto fue complicado de sintetizarlas un poco. Han trabajado duro para llegar a la eliminatoria y este fin de semana harán todo lo posible para ser uno de los 50 afortunados. Lucía y María, ambas decididas a estudiar medicina, coinciden en una cosa, se sienten muy afortunadas. Me siento muy afortunada porque nunca pensé que me iban a dar esta oportunidad, porque no suelo formarme académicamente, sino personalmente, y, aunque no sea la elegida, pues llegar hasta aquí me parece un premio. Bueno, la verdad es que muy afortunada porque sé que desde el principio había mucha gente que a lo mejor lo haría muchísimo mejor que yo o estaba muchísimo más preparada, pero, no sé, haber llegado hasta aquí, la verdad es que tiene mucho mérito. 300 participantes con un mismo sueño, viajar y aprender.